Un 65% de descuento en la tarifa que se cobra en la caseta de peaje de Cuyutlán tendrán los propietarios de automóviles que previo trámite demuestran que son de Colima. Anunció en conferencia de prensa la diputada federal Indira Vizcaíno Silva, quien reconoció la voluntad que para ese beneficio mostraron los dueños de las empresas concesionarias. ¿Y qué implica esto? Pues que todos aquellos colimenses que transitamos de manera regular por esta carretera, pues podamos tener un precio especial a quienes transitamos en nuestros vehículos particulares, reconociendo que quienes generan el mayor deterioro de la carretera y quienes generan también los mayores ingresos, pues son los vehículos de carga o el transporte pesado. ¿Qué implica? Pues el tener un beneficio en la tarifa de 65% menos. Es decir, ahorita los vehículos particulares estamos pagando 130 pesos cada que cruzamos por esta caseta. Con este proceso estaríamos pagando 45 pesos. A Pregunta Expresa, Vizcaíno Silva explicó que para lograr ese descuento en la tarifa se tendrá que tramitar un dispositivo y demostrar que los interesados son colimenses. Uno de los mecanismos que nos permiten generar este control es el TAC o el famoso TAC, que es el que vamos a necesitar para poder tener este beneficio. ¿Por qué? Por lo que les comentaba en otra ocasión. Si nosotros decimos con el solo hecho de que veas unas placas colimenses, ¿cuántos colimenses no vemos que tenemos placas de Jalisco o de Michoacán porque nos resulta más económico? Y que entonces solo por ese hecho pudiéramos perder este beneficio. Sin embargo, el TAC, aunque generalmente es un dispositivo que tiene un costo, en esta ocasión será entregado de manera gratuita a todos los colimenses que hagan este trámite. ¿Qué se requiere para hacer este trámite? Dos cosas. INE o licencia de conducir, cualquiera de estos dos documentos, más comprobante de domicilio o tarjeta de circulación. Solamente uno de estos dos. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, lo de las placas, ¿no? ¿Qué tal que yo tengo un vehículo con placas de otro estado y entonces mi tarjeta de circulación dirá que no es de Colima, pero yo tengo mi INE o mi licencia con domicilio de Colima y tengo además un comprobante de domicilio que acredita que sí soy colimense? Bueno, pues con este requisito podré tener acceso a este TAC. La diputada federal de Morena, quien estuvo acompañada por su suplente Rosa María Vallardo y los diputados locales Ana Karen Hernández y Guillermo Toscano, explicó que se continuará con la vía jurídica para quitar esa caseta. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.